Un carabinero lesionado y una tanqueta de la policía atacada son parte de las consecuencias de los disturbios registrados en manifestaciones por el Día del Joven Combatiente. Una noche en medio de disparos y fuegos artificiales vivieron vecinos del sector sur de Santiago, todo por el funeral de una persona asesinada a balazos. Tras un accidentado comienzo en que incluso suspendió su show, Lenny Kravitz demostró categoría y ofreció un macizo espectáculo de rock en el fin de la primera jornada de La Palusa Chile 2019. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. En las calles de Santiago ya se registran disturbios a estas horas de la noche donde se desarrolla la jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente. Un carabinero resultó herido luego de recibir un impacto de bala en Villa Francia. Más información la tiene el periodista de Medianoche Camilo Zavala. Camilo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marco? Muy buenas noches. Estamos en la calle 7 de octubre, muy cerca de 5 de abril. Podemos decir que este sector, cada 29 de marzo, es el epicentro o el punto neurálgico de las manifestaciones. Bien, tú lo decías exactamente porque sí, un carabinero resultó herido. Todo comienza a las 10 de la noche aproximadamente cuando se inician algunos disturbios, barricadas, lanzan bombas molotov también y se escuchan varios disparos. Ahí tuvo que actuar personal de fuerzas especiales. Ahí pasa un carro de carabineros y ahí comienzan unos sujetos a disparar en diversas oportunidades. Pasa aquí uno de estos proyectiles, traspasa el parabrisa y da directo en un suboficial que se encontraba como copiloto. Que es lo que pasa con esta situación, casi de milagro, tal cual como lo dijo el general de carabineros. Este proyectil le da en un cinturón, por lo tanto, no terminó con heridas de mayor gravedad. De todas formas, lo trajeron hasta otra calle aledaña, muy cerca así de 5 de abril, donde fue atendido. Posteriormente a esto llegó una ambulancia y fue trasladado hasta el hospital de carabineros. Él se encuentra bien, lo llevaron rápidamente hasta ese lugar, hasta ese centro hospitalario, pero siguieron ahí en esta calle algunos disturbios con los manifestantes que se encontraban ahí prendiendo fuego en la calle y también disparando en contra de personal de carabineros. Es un cabo segundo de la institución que, como les digo, ahora se encuentra internado en el hospital de carabineros, pero está fuera de todo riesgo. Pasemos a revisar algunas declaraciones con respecto a este caso ocurrido acá en la comuna de Estación Central. La única información que nosotros manejamos hasta el momento es que el proyectil ingresó por el parabrisa de este vehículo que está a la espalda mía, se insertó en el cinturón de uno de los funcionarios, está el proyectil en el lugar y el funcionario en este momento estaría aparentemente con alguna lesión leve, solamente tiene la marca del proyectil que le impactó, como les digo, en el cinturón y que está ahí adosado hasta el cinturón. Podría ser un 38,9 milímetros. Bien, justo cuando ocurrían todos estos incidentes entre algunos encapuchados con carabineros, una tanqueta que se encontraba en la población Victoria, ahí en la calle Departamental, se trasladaba hasta este lugar, hasta la calle 5 de Octubre, y ahí un grupo de sujetos, varios encapuchados, comenzaron a lanzar bombas Molotov. Ustedes seguramente lo están viendo ahí en pantalla. Prende de inmediato y se queda ahí parada por varios minutos esta tanqueta. Sin embargo, pese a todo, y ustedes lo están viendo ahí, las personas, los carabineros, les quiero decir que se encontraban adentro, no sufrieron ningún tipo de lesión. Es más, pasan aproximadamente unos tres minutos y este carro después avanza un poco, pero podríamos decirlo que esa es la situación más tensa que se ha vivido en esta noche de manifestaciones. Se fue aproximadamente a las diez y media. No pasó a mayores, pero igual llegaron más refuerzos hasta ese lugar. Las imágenes son elocuentes, realmente impactantes, de cómo varios sujetos comienzan a lanzar en reiteradas oportunidades estas bombas Molotov hasta este carro policial. Pero bueno, tenemos más informaciones también con lo que ha ocurrido durante esta noche, en esta conmemoración, día 29 de marzo, día del joven combatiente. Nos vamos ahora a la comuna de San Bernardo, porque hasta ese lugar llegó el general director de carabineros para realizar un servicio hasta ese lugar, revisar cómo estaba toda la situación, también conversar, por supuesto, con el resto de los carabineros para ver un tema logístico, si lo podemos decir también de alguna manera, para revisar la seguridad y también estar en directa colaboración con todos los equipos que están trabajando en distintas comunas de la capital, viendo también algún tipo de disturbios y barricadas que hay en diferentes sectores. Como bien yo les decía hace un rato atrás, lo peor se vivió ahí en la población Victoria cuando lanzan estas bombas Molotov y también esta situación de este proyectil que llegó, pero justo en un cinturón de un cabo segundo de carabineros que ahora se encuentra precisamente en el hospital de la institución. Vamos a seguir monitoreando y muy pendientes acá, en este sector acá, en la Villa Francia, para ver cómo avanza todo, todavía aquí muy cerca de nosotros, en calle 5 de abril se encuentra personal de fuerzas especiales, viendo toda la seguridad. Eso sí, por ahora, todo tranquilo de momento, pero vamos a seguir chequeando cómo avanza todo durante esta noche, Marco. Bien, gracias Camilo Gozabala por el informe desde Villa Francia. Nos vamos ahora también a otro punto de la región metropolitana, porque la población La Pincolla también ha sido foco de diversos hechos conflictivos. Un vehículo quemado y cortes de luz han marcado parte de la jornada. Cristian Cereceda tiene los detalles. Cristian, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, sector de La Pincolla, acá en la comuna de Huechuraba, donde ustedes pueden observar en imágenes, se han levantado distintas barricadas. Son tres puntos principales donde se han levantado estas fogatas, barricadas, lo que es muy próximo a la comisaría que está en esta comuna, la 54, comisaría por Avenida Recoleta con La Pincolla. Es en ese sector donde un grupo de personas ha levantado entonces estas barricadas. Todo también menor, en comparación con años anteriores, ha estado una noche bastante tranquila. Algunos incidentes menores que comenzaron a esos de las 10 de la noche. Quizás lo más grave fue el momento cuando un supuesto conductor Uber fue víctima de un robo. Según la información policial que se maneja, fue abordado por cuatro personas. Lo amenazaron con armas blancas, con cuchillos, y le arrebataron a esta persona. Él salió corriendo, huyó, y fue asistido en ese momento por un taxista quien lo trasladó a la comisaría. Realizó la denuncia y se pudo conocer finalmente que fue víctima de este asalto. Iba con una segunda persona que también huyó del lugar. Decía, son cuatro personas que lo asaltaron con cuchillos. Le robaron este vehículo que, con el paso de los minutos, se pudo confirmar que fue quemado por este grupo de personas. Estamos hablando de la víctima, un ciudadano venezolano que llegó hace un año a nuestro país. Había comprado este vehículo hace un mes. Estaba nuevo y era utilizado como su herramienta de trabajo que, por supuesto, lo perdió en un 100% luego de ser quemado por estas personas. Uno de los hechos de mayor gravedad. Tenemos declaraciones al respecto. Las escuchamos. Hubo un segundo incidente cuando una persona en bicicleta lanzó una cadena también al tendido eléctrico y eso provocó también el corte de luz generalizado en algunos puntos de la comuna. En estos momentos se mantienen algunas barricadas, pero siempre controlado por personal de fuerzas especiales que está trabajando acá en el lugar y monitoreando toda esta situación. Desde la PIMCO, ya fue el informe de Cristian Cereceda. Muchas gracias, Cristian, por este contacto. Vamos ahora a otras informaciones. Armas de guerra fue lo que usaron asistentes al velatorio de un delincuente en la comuna de La Granja. Las descargas generaron temor en los vecinos, quienes denunciaron la nula presencia policial. Este viernes fue cuando surgió la polémica. Disparos y fuegos artificiales en el velatorio de un delincuente en La Granja que terminaron por generar esto. Hay temor, entonces que tenemos una policía cobarde, que la policía asuma su tarea. Los carreros no somos cobardes, alcalde, no somos cobardes. Estamos para poder contener situaciones como esta. Duro enfrentamiento verbal entre el alcalde de La Granja y carabineros. Anoche me dicen los vecinos, no llegó carabineros, carabineros no se vio. Es completamente falso de que no haya ido carabineros porque estaba carabineros en el momento de los hechos. ¿Qué es lo que pretendíamos? ¿Que ahí intervinamos nosotros con armas de guerra? ¿Y en qué estaríamos convirtiendo esta madrugada? Intensa polémica que tiene su origen en las críticas por redes sociales de los vecinos, quienes alarmados por los disparos nocturnos y fuegos artificiales en el velorio del delincuente y lanza internacional Camilo Carrión Aguirre hicieron sentir su malestar por lo que aseguran nula presencia policial. Empezaron como el avance, el avance a la noche y hasta las tres, tres y media. Yo llamé también al Acenco y dijeron que era mandar, que venía algo, que algo así. ¡Un partido, yo ya tomaré! ¡Un partido! Hay personas que están disparando armas automáticas de alto calibre, calibre 7.62, es un arma de guerra. Cuando eso se produce, inmediatamente después se toma la decisión, se hizo el lanzamiento de gas, se hizo el lanzamiento de agua y se produjo finalmente una estampida de estas personas y no se volvió a repetir los disparos después de las tres de la mañana. Pero no solo eso, la gran cantidad de disparos al aire provocaron también un apagón en la zona que afectó a 8.300 clientes. El funeral de Camilo Carrión, asesinado el miércoles en el exterior de una discoteca en Puente Alto, aparentemente por hinchas de Colo-Colo, será este sábado. Por lo que creen, la balacera se repetirá. En prisión preventiva quedó Waldo Vázquez, acusado de parricidio frustrado contra su hijo de tan solo un mes y siete días de vida. El hombre de nacionalidad boliviana habría llegado a su casa ebrio y tras una fuerte discusión con su pareja, golpeó a su hijo causándole múltiples fracturas y traumatismo encefalocraneano. Ambos padres fueron quienes lo trasladaron hasta el CESFAM de Paine, donde aseguraron que se había caído accidentalmente desde una cama, una versión que claramente generó dudas con los exámenes médicos. Además, Vázquez tenía denuncias de violencia intrafamiliar. El pequeño sigue en riesgo vital en el Hospital Sotero del Río. Avanzamos a otras informaciones. Los restos de los seis fallecidos en el accidente aéreo en Coyiguay, la comuna de Quilpue, fueron entregados a sus familiares. Esperan que la investigación establezca las responsabilidades de lo ocurrido. Y se limpia. Una empresa se limpia la mano a otra. Nadie es responsable. Aquí, según la... Los empresarios, nadie es culpable. Algo pasó. Por eso hay que investigar y como familiares, todo va a tener que hacer una querella porque no corresponde. Es el desahogo de una semana de dolor. Los familiares de las seis víctimas del helicóptero que se estrelló en Coyiguay dejaron al descubierto una serie de irregularidades que habrían mantenido las condiciones laborales los fallecidos. No tenían contrato los chiquillos, no tenían seguro, no había nada. Son cuatro empresas involucradas en esto y ninguna de ellas se ha hecho presente en nada. En nada. En nada. Absolutamente nada. Un piloto español, un ex mecánico del ejército y cuatro ex infantes de marina tripulaban la unidad de la empresa Ecocopter que prestaba servicios para Interchile, firma encargada de la construcción de la carretera eléctrica Cordones Polpaico. No han recibido ninguna versión oficial respecto a qué ocurrió el día de la tragedia. Absolutamente apoyo de nadie. Hasta el día de hoy solamente conjetura, nadie le ha dado la cara. Tenemos la duda del helicóptero, si el helicóptero estaba en condiciones, si tenía alguna cámara, porque no sabemos nada, absolutamente nada. En octubre de 2018 también cayó una nave que transportaba carga. Solo hubo heridos, muy distinto a lo ocurrido el lunes pasado, que terminó con una nave similar a esta en el fondo de una quebrada. Dejo una niñita de 11 años, una de 18 que está estudiando, ¿se va a recibir cuánto? Ahora con esto, ¿qué pasa? No tenemos apoyo a nada. La fuerza del impacto obligó a los patólogos a extremar sus recursos para identificar los restos. El proceso de identificación fue difícil justamente por el accidente. Se han hecho análisis periciales correspondientes a autopsias, análisis genéticos, odontológicos. Un capítulo que empieza a cerrar para estas familias que ya podrán despedir a sus seres queridos, pero que deja pendiente una pregunta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Volvemos a la capital. Finalmente la comunidad del Instituto Nacional decidió mantenerse como establecimiento solo para hombres. Sin embargo, los estudiantes aseguran que en el proceso hubo situaciones irregulares. Pero aquí la comunidad escolar, libre y soberanamente, como nos gusta a nosotros, se pronunció y el resultado es categórico, 54 y fracción versus 45 y fracción, a favor de mantenerse como monogénico. Así culminó el proceso que pretendía transformarse en el más importante cambio en los más de 200 años del Instituto Nacional. La comunidad del establecimiento decidió que seguiría siendo un liceo de hombres. Fueron los alumnos y los profesores quienes eran partidarios de que se transformara en Mixto. Los otros estamentos directivos, dos asistentes de la educación, optaron por mantenerlo como un colegio monogénico. Finalmente fue el 54,4% que optó por seguir siendo un liceo de hombres versus el 45,45% que pretendía que se abriera a mujeres. Cada estamento contaba con un peso proporcionalmente distinto en la votación y aunque los votos de los alumnos representaban un cuarto del total, terminaron siendo minoría. Los estudiantes en el Consejo Escolar plantearon que ellos tenían que tener más protagonismo en la votación, pero el Consejo Escolar determinó anteriormente, desde el año pasado, que todo iba a ser proporcional para que ningún estamento estuviera por sobre otro. Pero los estudiantes sí piensan eso, que ellos deberían tener más protagonismo al momento de las votaciones. Bueno, los resultados en este momento no tienen calidad oficial, ya que acabamos de salir del Consejo Escolar en donde se tomó la resolución de no tener una decisión al respecto del futuro del liceo hasta el día lunes, que se van a revaluar el proceso de conteo, ya que cuenta con una serie de denuncias de irregularidades. Ellos son libres de hacer las impugnaciones si les parece que el proceso no fue claro. Nosotros como administración, como sostenedor, vamos a respetar el resultado. Ahora será el Consejo Escolar el que, a través del rector, informe los resultados finales del proceso, que promete seguir siendo polémico. Cambiamos de tema. Con arresto domiciliario nocturno quedó el sacerdote Tito Rivera, acusado de un presunto abuso sexual en la Catedral de Santiago. Además, Francisco Javier Errazuriz aseguró que nunca encubrió a Fernando Caradima. Sacó la voz y como pocas veces ante las cámaras, cuando por segundo día consecutivo Francisco Javier Errazuriz, llegaba a declarar como imputado y presunto encubridor de abusos sexuales al interior de la iglesia. ¿Todo lo que corresponde a la víctima de Caradima, apuntándolo a usted, como supuestamente encubrió los delitos que se investigaron en ese contexto? Está claro que nunca encubrí a Caradima. El otro era máximo líder de la iglesia católica chilena, actualmente de 85 años. Involucrado en al menos 10 investigaciones, se enfrenta además una querella de los denunciantes del caso Caradima. Cuando vino la sentencia de la Corte de Apelaciones, no usa la palabra encubrimiento porque no es cierto. Lo que ocurrió con el fallo del juicio civil, seguido a entrar a su obispado, se pronunció respecto de una situación de negligencia o falta de diligencia, lo cual es completamente distinto al encubrimiento en materia penal. Casi en simultáneo llegó también al Centro de Justicia este viernes Tito Rivera, el hoy sancionado sacerdote al que Daniel Rojas acusa de haberlo abusado sexualmente al interior de la Catedral de Santiago. ¿Por qué prefiere guardar silencio ahora? Silente se mostró este viernes, a diferencia del programa de televisión donde hace unas semanas aseguró que la denuncia en su contra se trata de un montaje. Lo inmovilizó con su cuerpo y le realizó conducta de connotación y relevancia sexual. En la formalización de Rivera no fue considerado el delito de violación, tampoco el antecedente aportado por la víctima, que señala que el religioso es una sustancia para drogarlo y así poder abusar de él. Las personas que hacen eso se van al infierno. En el relato del denunciante nunca ha aparecido el tema de la droga, sino hasta posteriores declaraciones. Absolutamente. Nosotros principalmente concurrimos, puesto que se nos señaló que estaba colaborando. Rivera, de 67 años, para la justicia de irreprochable conducta anterior. Según el Ministerio Público, aportó nuevos antecedentes en su reciente declaración en Rancagua. Él aportó múltiples antecedentes, no solamente respecto del hecho que se le imputa en este caso en particular. Nos dio cuenta de hechos que nosotros no conocíamos, que iban a ser objeto de investigación. En ese relato se menciona al imputado Esati y eso va a ser objeto de indagación. Colaboración que fue tomada en cuenta por el Tribunal, que decretó cinco meses para la investigación. Plazo en el que Tito Rivera permanecerá con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. ¿Para cumplir con las medidas? Obviamente, es la ley. Nos trasladamos al norte del país. Con un bate de béisbol rompió los vidrios de un auto y luego escapó. Tras este conflicto de tránsito, un conductor furioso en Copiapó también chocó el vehículo. Es la violenta actitud de un conductor que con un bate de béisbol rompe los vidrios de un vehículo que había chocado minutos antes. Un hecho que se produjo en este sector de Calle Los Carreras antes de llegar a Van Buren. Imágenes que fueron registradas por la propia víctima de lo ocurrido. Un trabajador que en ese momento manejaba el auto de su empresa. Esto ocurrió cerca a las 12 del día. Estaba con el vehículo entrando a la oficina, paraba afuera y me chocan por atrás. Y el tipo se baja agresivamente, saca un bate. Pareciera que estuviera, no sé, con alcohol en el cuerpo o algo así porque se va a la fuga. Yo creo que cualquier persona no puede reaccionar de esa manera. De frente nos encontramos con la situación. Cuando esta persona saca el bate y empieza a agredir, bueno, que empieza a golpear el vehículo y le dio mucho temor que empezara a agredir también a nuestro colaborador. Pero la situación no quedó ahí. Después de los daños ocasionados vuelve a subir a su vehículo. Da marcha atrás y nuevamente choca contra el otro auto, el cual quedó en estas condiciones. Es que nada, nervios, o sea, por la situación y después por lo agresivo que estaba el tipo. Pero el vehículo sufrió ya casi un daño total. Vidrios, parachoques, parachoques traseros, delanteros, los vidrios de la anuleta de atrás. O sea, generalmente el vehículo ya no se puede usar hasta que esté reparado completamente. Una conducta agresiva que al parecer siguió replicando a lo largo del día. Horas más tarde del violento episodio, conductores que transitaban por la avenida Copayapú registraron este otro momento. En un video subido a las redes sociales se puede apreciar cómo protagoniza otro incidente en la vía pública, en el que habría chocado contra un árbol y con otros vehículos. Un peligro al volante que finalmente, y con ayuda de la ciudadanía, fue detenido por carabineros. Comenzó con problemas, pero pudo sobreponerse. Al menos 30 minutos tuvo que suspender su presentación Lenny Kravitz durante la noche de este viernes en Lollapalooza 2019. Pasadas las 20 horas, el estadounidense comenzó su show en el Parque O'Higgins con el sencillo Fly Away, al que le siguió Dig In, la que no se pudo desarrollar correctamente por gruesos errores técnicos en el audio y por lo que la producción solicitó detener el espectáculo. 30 minutos pasaron para que el intérprete de American Woman se subiera nuevamente al escenario y solicitara sus disculpas al público presente para continuar con su presentación. Una de las más esperadas en esta, la novena versión del festival que se desarrolla en el céntrico Parque Capitalino. Volvemos a medianoche con información de último minuto porque hace algunos instantes otro funcionario de carabineros fue herido a bala en el brazo en la comuna de Quilicura. Preliminarmente la bala le habría rebotado en el escudo y de esta forma impactó en su cuerpo. En estos momentos el carabinero se encuentra siendo evaluado en la posta de esa comuna para ser derivado luego al hospital de la policía uniformada. Vamos a estar monitoreando por supuesto durante toda esta madrugada en Canal 24 Horas los incidentes que se puedan producir por la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Vamos ahora a noticias del mundo en medianoche. El Parlamento Británico rechazó por tercera vez el acuerdo de salida que había negociado Theresa May con la Unión Europea. Se trata de una nueva derrota para la primera ministra británica que a pesar de haber ofrecido su renuncia a cambio de que votaran el acuerdo al que había llegado con la Unión Europea, no logró que la Cámara de los Comunes diera su brazo a torcer. Con esto habría una salida sin pacto el día 12 de abril. En solo dos semanas deberán definir lo que no hicieron en tres años, es decir, acordar, legislar y ratificar un acuerdo. Caracas y otras ciudades de Venezuela sufrieron un nuevo apagón cuando apenas se recuperaban del último corte eléctrico que había paralizado al país por cuatro días. La falla se produjo alrededor de las 7 de la tarde hora local, dejando a oscuras, además de la capital, a ciudades como Maracaibo, Valencia, Maracay y San Cristóbal. La empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional no ha informado aún sobre las causas ni el alcance de este nuevo corte de energía. El Papa Francisco decidió endurecer las leyes para prevenir y combatir los delitos de abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia de la Curia o del Vaticano. Entre las medidas se amplía la prescripción de los delitos a 20 años y la obligación de denunciar si es que se conoce de algún caso tanto de abuso sexual o maltrato. Otra de las novedades es la obligación de denunciar y sancionar al funcionario público que no denuncia ante una autoridad judicial vaticana los abusos de los que haya tenido conocimiento. 12,6 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital. Hoy Santiago va a estar nublado con una máxima de 25 grados. Osorno va a estar despejado con una máxima de 23 grados. Una de la madrugada con 40 minutos. Seguimos con noticias en Canal 24 Horas. Agradecemos por supuesto la sintonía que tuvimos aquí en medianoche. Muy buenas noches para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!